Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. El día de hoy tenemos a La Conga, Luke Ra y qué personaje si la canción ya no vuelvas. Me acuerdo, escuché, bueno, estuve pendiente porque yo sigo a estos artistas en las redes sociales y sobre todo qué personajes, que me acuerdo que pusieron un videíto cortito diciendo que eso es lo que viene, como que la anticipación. Y lo vi y lo escuché y me encantó la parte de qué personajes. Después salió el video que no lo he visto todavía, pero pusieron también cortos en sus redes sociales y eso sí los vi. Y me acuerdo que subí un video a las redes sociales ya cuando salió. ¿Cuándo salió esto? Hace como dos semanas más o menos. Y subí ese corto. Así que tienen que seguirme en todas las redes sociales para que no se pierdan de absolutamente nada. Sí escuché la parte de qué personajes, que me, uff, me encantó. Porque a mí me gusta muchísimo el estilo que tiene, qué personajes, y me encanta la voz de Emmanuel. Me parece que se llama Emmanuel, de qué personajes. O sea, me encanta el estilo que tiene él. Así que vamos a prepararnos los cables. Casi jaló nuevamente el cable. Ok, y le damos play. Y eso es en vivo, supuestamente. Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. ¿Quiénes han sufrido el corazón roto? Levanta la mano tú, tú y tú. Yo, no. Bueno, sí. Algún momento. Este video sí voy a tener que pausarlo, porque me acuerdo que sí me han jodido con videos de la conga anteriormente. Así que voy a estar dejando el enlace en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Ok, nos vamos. Como que lo superé, rompeme el corazón, sin sentido y razón. Ahí va. Ey, 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 ey. Ya estaban reclamando bastante esta reacción. Pero acuérdense que subí ese videíto a mis redes sociales. Así que chequenlo por ahí, porque me recontrafascinó. Y Emmanuel vio la historia que subí también. Eso me alegró muchísimo el día. Ok, vamos a ir. Porque en realidad no sabes lo que duele. Dalo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te comparte. Porque no sabes lo mucho que yo quería. Me encanta, eh. Que pasará los años a la mar mía. Devuelve todo el tiempo. Me encanta como Emmanuel canta, el estilo que tiene él. Me encanta, o sea, me encanta. Me fascina, me fascina. Me encanta. Me encanta. Y si sueñas conmigo, te pide perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimar. La partecita de Emmanuel, de qué personajes me la aprendí un poquito. Te de vuelta, de perdonarte, perdí la vuelta. La cuenta. Y si sueñas conmigo, te dime, por favor. Ey, 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 ey. Como siempre. Lugra, la conga. Y qué persona hay él. Las manitos de rey. Ey, 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 ey. Porque en realidad no sabes lo que duele. Dalo todo por alguien que no te quiere. Vuelta, vueltita. Ey, ey. Me encanta esa canción, carajo. Te devuelve todo el tiempo que perdí. Ey, 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 ey. Porque no sabes lo mucho que yo quería. Que pasara los años a la par mía. Te devuelve todo el tiempo que perdí. Ey, que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas. Vuelvas. Quiero lastimarme, te vuelvas. De perdonarte, perdí la cuenta. La cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas. Quiero lastimarme. ¿Quién te gusta más de estos tres artistas? ¿Te gusta la conga, Lugra o qué personajes? O te gustan absolutamente todos. A mí me gustan todos. Son estilos diferentes. Pero no voy a negar, tengo que admitir, que qué personajes para mí, en lo personal, para mi gusto, aquí la rompió. O sea, me encanta la parte de qué personajes. Ese es mi gusto, señoras y señores. No me maten, por favor. Respeten mi opinión, así como yo respeto la de ustedes. Vamos a seguir. Si parves de vuelta, te perdonaste, pedí la cuenta. Cuenta. Y si sueñas conmigo, pedí mi perro. Ahí. Vamos. ¡Ey! ¡Méntenme otra vez! ¡Ves! Al igual que ayer. ¡Esa voz! ¡Y en tus sueños te perdonaré! ¡Ya no vuelvas! No quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedí mi perro. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme. Espérense, por favor. No voy a retrozar esa partecita. Vamos. ¡Bye! ¡Consigo, pedí mi perdón! Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedí mi perdón. ¡Sí! ¡Sí! Ya no vuelvas con estos cracks. Yo no vuelvo. ¡Sí! 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 Que terminamos esta reacción, por favor. ¡Sí! Espérense, espérense. Espérense, espérense, espérense. Mucho todos. Pero, tengo que admitir, como lo dije durante el video, a mí en lo personal me encantó la parte de qué personajes. Creo que por la voz, el estilo que a mí me gusta muchísimo. Tiene un estilo diferente, pero me atrapa muchísimo. Y la voz que tiene de verdad que me mata completamente. Todas las canciones que escucho de qué personajes es como que, buf, me vuelve la cabeza. Y como que me engancho con las canciones por el estilo, por el tono de voz. Es algo. Hay algo en especial ahí que me atrapa muchísimo, que me atrae muchísimo. Y esta no es la excepción. Este video, de verdad que me gustó muchísimo la parte de qué personajes. Esa fue la parte que me encantó, que me atrajo muchísimo, me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en las redes sociales. Y yo dije, carajo, tengo que escuchar esa canción. Y yo dije, me voy a aguantar el video, el video. Y recibí muchísimos votos para esa canción. Así que tenía que traer este video que está buenísimo. Unos cracks de verdad, todos, tremendos artistas todos. Pero quiero saber ahora, ¿quién te gustó más a ti? O quizá te gustaron todos por igual. Y creo que sería súper, súper bien si fuese así. Así que déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.